Muy buenas tardes, el Centro Universitario Palmares les da la bienvenida a las señoras candidatas a la rectoría de la UNED, a los estudiantes presentes y a todos los que nos escuchan por ONDA UNED. Este es un espacio que se le brinda gracias al tribunal, doña Evelyn Siles, que es la presidenta del tribunal. Se ha manejado esta vez de esta forma para que todos los estudiantes y personas que estemos dentro de la universidad podamos conocer los planes de trabajo de los candidatos. Tenemos a doña Rosa María Vindas y a doña Marlene Víquez, que nos van a exponer hoy sus planes de trabajo y esperarán buenas preguntas de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a Maritza, que es la delegada del tribunal en el centro universitario. Este es el enlace del centro universitario de Palmares con el tribunal electoral que está allá en Sabanilla. Le damos la bienvenida y agradecemos también al centro universitario que nos acoge esta tarde aquí en Palmares. También pues indicarles que hoy nos acompañan las dos candidatas a la rectoría, doña Marlene Víquez, doña Rosa María Vindas, el señor Don Luis Guillermo Carpio, que también es candidato, no se encuentra el día de hoy acá y manda sus disculpas y su justificación se encuentra por los medios sociales, ¿verdad?, las redes sociales. Ustedes, ayer de hecho en Alajuela se leyó una nota indicando los aspectos por los cuales Don Guillermo justificaba su ausencia a las reuniones en los centros universitarios y él pues sí les indica que en algún momento estará aquí con ustedes para también externarles sus ideas y su plan de trabajo. La metodología para hoy es que las candidatas van a hacer una presentación de sus planes de trabajo. Luego vamos a tener un espacio para que ustedes puedan hacer preguntas. Ya mi compañero Víctor Madriz, que también es parte del tribunal, les entregó una hojita donde ustedes pueden redactar su pregunta para que les quede más fácil si quieren leerla o en todo caso si alguien simplemente lo quiera hacer oralmente que lo haga. Sí les pedimos que ojalá puedan participar. Este espacio lo habilita el tribunal para que las personas candidatas puedan compartir con ustedes personalmente, estén más cerca de ustedes y ustedes también puedan hacerles observaciones y preguntas con respecto a lo que podrían hacer ellas si llegan a la rectoría. Entonces yo esperaría que la gran mayoría de personas acá presentes puedan hacerles esas consultas. Luego tendríamos un espacio para las respuestas de las candidatas. Ellas en el momento en que ustedes estén planteando las preguntas van a estar ahí tomando nota de las mismas para luego dar respuesta general a todas. Y después tendríamos también otro espacio para réplicas para luego entonces ir concluyendo con la actividad acá en el centro. Entonces voy a darle la palabra a doña Marlene Víquez Salazar. Ella es candidata, como les digo, a la rectoría 2014-2019 y les va a exponer entonces su plan de trabajo. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Es un gran honor estar hoy acá con ustedes y para nosotros este esfuerzo que hace el tribunal electoral de llevarnos a todos los centros universitarios, a las personas que estamos como candidatas a la rectoría. Es un esfuerzo que reconocemos porque nos permite poder conversar y dialogar con los estudiantes, con los funcionarios de cada centro universitario. ¿Quién es Marlene Víquez? Marlene Víquez es una profesora jubilada de la Universidad Estatal a Distancia que fue tutora por 31 años. Ha sido miembro en varias ocasiones en el Consejo Universitario de la UNED. Actualmente soy miembro externo y represento a la comunidad nacional. Soy una madre de seis hijos, abuela de dos nietos y sobre todo una mujer que creen las fuerzas creadoras que tienen las personas y desde 1900 comprometida de corazón con la Universidad Estatal a Distancia. Viajé como profesora tutora desde norte a sur y de este oeste. O sea, tanto como Punta Arenas, como El Limón, como Zambito, Río Frío, en aquel entonces estaba abierto Río Frío, dando tutorías de matemáticas. La única aspiración que tiene esta servidora de postularse a la rectoría es, el único propósito es aunar esfuerzos entre un grupo de compañeros y compañeras para hacer un cambio en la renovación de la, o hacer una, diríamos que no es un cambio sino una renovación de la gestión de la universidad. Consideramos que es importante que la universidad cumpla con la misión esencial que tiene, que es en la calidad de los servicios que debe ofrecer a los estudiantes de la universidad. Sentimos que al día de hoy se hacen grandes esfuerzos, sin embargo falta mucho por hacer en muchas, digamos, en la calidad de los servicios que se tienen. Ustedes están dentro del gran gama, que nosotros definimos desde Cartago hasta Palmares. Bueno, pero Palmares es uno de los centros que realmente se ve muy cercano a San Amor y que se ve, digamos, parte de eso. Para la UNED nosotros no tenemos ningún centro en San Amor, por eso es que digo desde Cartago hasta Palmares. Palmares se ha visto beneficiado, ha sido un centro con una gran iniciativa y se ha visto beneficiado de muchos servicios que no tienen otros centros universitarios más alejados del gran gama. El 80% de los servicios de la universidad están centrados en ese gran gama y el 20% solamente de la población llega a las zonas más alejadas. Con esto lo que quiero decir es que nuestro proyecto de universidad lo que busca es una universidad más incluyente, más equitativa con las poblaciones más alejadas y donde las demandas de educación que tienen estas poblaciones puedan ser una realidad. La UNED fue criada en 1977 para cumplir esa noble misión que es llegar a las poblaciones que por muchas razones de índoles geográficas, económicas de diversa naturaleza, no pueden estar en una universidad presencial. El plan de trabajo que nosotros les exponemos es el brochure que yo hice entrega y las personas que quizás están atrás no lo tienen, les agradecería más bien que yo puse algunos aquí en las sillas de adelante para que lo tengan. El plan consiste en seis ejes. El primer eje es la persona. Hago una consulta. ¿Puedo ponerme de pie? Es que no soporto estar sentada. Sí, nada más desengancha y es... Gracias. Es que quiero verle la cara a todos y a todas y la forma de que Gustavo nos sentaba es un poco incómodo. El eje número uno es la persona. Cuando digo la persona, ¿quién es? ¿Cuál es la razón de ser de la universidad? Sus estudiantes, mujeres y varones. Y aquí lo que nos interesa es el ingreso, la permanencia y éxito del estudiante. Son muchos los estudiantes que ingresan a la UNED, pero no todo logran concluir la universidad. Esta es la universidad de la mujer, que conste que aquí hay más varones creo que mujeres hoy presentes, pero por lo menos andan parecidos. En otros espacios se notan más mujeres que varones. Aquí buscamos fortalecer todo lo que son elementos que contribuyen a la permanencia, como es el programa de becas estudiantiles y sobre todo el acompañamiento académico que requieren los estudiantes para poder salir exitosos en el sistema de educación a distancia. Ser estudiante de una universidad a distancia no es fácil y se requieren muchas condiciones, competencias específicas, como por ejemplo dominio del código escrítico, del código oral, pero sobre todo mucha autodisciplina para entender en qué consiste el sistema de educación a distancia. También nos interesa en el caso de los funcionarios y funcionarias, que es el otro elemento esencial, la estabilidad laboral, la medicina preventiva y sobre todo fomentar un ambiente de respeto y de diálogo de forma que las personas no tengan temor de poder expresar libremente lo que piensan sobre la gestión universitaria y sobre la calidad de los servicios que se están ofreciendo, sobre lo que debería hacer la universidad, etc. Queremos el fortalecimiento de los centros universitarios, una mayor equidad en cuanto a las condiciones que hay en relación con los centros universitarios. 34 sedes tenemos en todo el país, pero hay diferencias en cuanto a las condiciones y esas diferencias hay que reducirlas porque es una obligación que tiene esta universidad. Yo siempre he dicho que la UNED es una de las mejores conquistas del pueblo costarricense. Por eso es que es muy importante preservarla, fortalecerla y sobre todo brindar los espacios para que las comunidades en las cuales están sus centros universitarios sientan realmente que la UNED les está dando una respuesta asertiva. El segundo es, se refiere a la gestión académico-administrativa y al papel de la planificación. Bueno, lo que nosotros aquí estamos estableciendo es una universidad que planee en función de su misión social, que es la parte académica. Y que, voy a hacer un paréntesis acá. Ahora cuando estaban, venía para acá alguien, un estudiante o uno de ustedes, no sé, estaba hablando por teléfono y decía, le preguntó, supongo que alguien le estaba preguntando, ¿dónde estás? Y le decía, estoy en la UNED. Ok. Eso es muy importante. Cuando dijo, estoy en la UNED. Para todos ustedes, esta es la UNED. Y eso significa que la sede central tiene que tener conciencia de eso. Para los palmareños, la UNED es esta. Para los de Upala, la UNED es la que ellos tienen allá. Entonces, es una única universidad, pero realmente todos con una misión muy especial. Bueno, estamos optando y dependiendo que es necesario que se revise la pertinencia de los programas que ofrece la UNED para que responda a las necesidades educativas que requieren las zonas. Porque no es lo mismo las condiciones laborales en Palmares que las condiciones laborales que pueden tener un estudiante en Upala o en Zambito, etc. Las condiciones son totalmente distintas. También estamos apelando a una revisión del estatuto orgánico para romper con ese ejercicio del poder tan vertical que tiene la universidad. Es una estructura que se creó la UNED desde 1977. Hay que cambiarla para hacerla más flexible. Una universidad donde realmente fluya la información con mayor eficacia y donde prime más el trabajo colaborativo y donde las instancias tengan una toma de decisiones más rápida. En el caso de los centros universitarios, nos interesa que se haga una realidad la concentración de servicios académicos y administrativos y de vida estudiantil y la delegación administrativa. ¿Qué significa eso? Pues bueno, lo que significa es que el centro universitario sea un centro académico en el cual es donde se dobla el quehacer de la universidad. O sea, la UNED de Palmares debe tener mayor presencia en todas las actividades que lleva a cabo Palmares y debe sentirse en la comunidad de tal manera que los palmareños se sientan muy orgullosos, primero los estudiantes, de salir graduados de la UNED y por otro lado los que tienen una universidad que está respondiendo a sus grandes demandas. Los otros ejes son el eje universidad-sociedad, el eje cuatro internacionalización y la cooperación, el eje seis es el desarrollo, el talento humano y su relación con la gestión y el último es la visión que esta candidata aspira para el 2019, como debería ser la UNED. O sea, una universidad que se sienta más vinculada con las regiones donde tiene un centro universitario. Con respecto al talento humano, sí me interesa, y lo reitero en todos los centros universitarios y en estas presentaciones, formar a las nuevas generaciones que van a liderar a la universidad. ¿Por qué? Porque es necesario que estas nuevas generaciones comprendan que la misión que tiene la UNED no puede quedarse y olvidarse. La ley 6044, que le permitió crearla mediante, por medio de la Asamblea Legislativa, le dio una misión muy noble a la universidad y que dice que su función esencial es brindar la enseñanza a través de los diferentes medios de comunicación social, pero sobre todo llegar a las poblaciones que más la requieren. Y en ese sentido, esa parte no podemos olvidarla. Existen muchos medios, pero el asunto es que podamos hacerlo bien y de la mejor manera. En los próximos espacios yo me referiré a más aspectos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doña Marlin. Le damos la palabra a doña Rosa Marín. Bueno, buenas tardes a todos los estudiantes que nos acompañan, a los compañeros del Centro de Palmares, a los compañeros de UNED y al grupo de estudiantes que nos ha seguido, doña Marlin, muy buenas tardes, los compañeros del Tribunal. El día de hoy es un día muy especial, en el tanto, por mi formación, es un día de fiesta, dado que estamos en el bicentenario de que el padre Pío VII declaró el día 24 de mayo, como día de la Virgen María Auxiliadora. Así es que, antes que nada, a los que son creyentes en la Virgen, mis felicitaciones por esta celebración y a los que no, que tengan la paciencia por los que celebramos ese día. Bueno, ¿quién es Rosa María Vindas? Rosa María Vindas Chávez es una mujer economista, egresada de la Licenciatura de Economía en la Universidad de Costa Rica, Máster en Comercio Internacional, licenciada en Recursos Humanos y Catedrática Universitaria, que tiene más de 25, ya casi 30 años de ser docente, y que se ha ido forjando a lo largo de la vida por los valores que le ha enseñado su familia. Soy la menor de una familia de San Pablo de Heredia, de una familia de tres hermanos, donde yo era la cumiche, y nací después de seis hombres. Eso me ayudó a forjar el carácter, y eso me ayudó a establecer o a hacer mío una serie de valores que mi mamá y mi papá me enseñaron en materia de equidad, en aspectos de transparencia, en aspectos de luchar respetuosamente por los derechos, y en materia de lograr todo lo que consideramos que es pertinente para nosotros. Son esos valores que me enseñó mi familia los que he trasladado a un plan de trabajo que los invito a ingresar a la página de la universidad y en el espacio del tribunal, en el espacio correspondiente a esta campaña electoral, está mi plan de trabajo, el cual voy a tratar de explicarles rápidamente con respecto a los cinco ejes transversales que el mismo tiene. Los cinco ejes transversales que tiene mi propuesta de trabajo son la calidad, la tecnología, el respeto a las competencias, la equidad y la transparencia. ¿Por qué la calidad o dónde la calidad? La calidad se tiene que medir en todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida. En mi casa decía mi papá, las cosas se hacen bien o no se hacen. Y todo lo que empieza se tiene que terminar. En la vida no podemos dejar las cosas botadas. Y es una de las máximas que me han hecho ser desde mi perspectiva exceptuosa en mi vida. Porque lo que empiezo lo termino, para bien o para mal. Cuando hablamos de calidad, ¿qué es lo que yo les prometo a los estudiantes? Que me voy a tomar el tiempo de ser una persona que en el momento que llegue a la rectoría, ahora en el mes de noviembre, voy a estar al servicio de los estudiantes. Al servicio de los funcionarios. ¿Por qué? Porque en esta vida, quien no sirve para servir, no sirve. Entonces, ¿voy a estar ahí presentes en qué? Voy a estar presentes con todos los centros, procurando ir una vez cada dos meses, para conocer la realidad del centro. Para ver por qué las tutorías no están llegando a un centro. Para ver por qué los estudiantes se están atrasando tanto en la generación de sus testes finales. Para ver por qué podemos estar perdiendo competitividad en el mercado. ¿Por qué? Porque estamos compitiendo contra universidades privadas. Donde, a pesar de que somos una universidad pública, financiada o subsidiada por el gobierno, resulta que los estudiantes que vienen y llevan nuestros planes académicos, duran más tiempo de lo que dura un estudiante en una universidad privada. Y entonces, a pesar de que nosotros somos relativamente más baratos, podemos terminar siendo más caros relativamente en lo que se dura la carrera. Muchos estudiantes nos han dicho del problema de la duración de las tesis, porque el estudiante se siente solo. ¿De qué es? ¿Por qué se siente solo? Producto de la calidad por medio de la cual la universidad ha hecho la selección de sus tutores, que, eventualmente, podemos decir que no conocen el método de educación a distancia. Es desde ahí donde yo me comprometo a empezar a trabajar para que el método de educación a distancia que se haya definido en los congresos, en la moción 11 del Congreso 2, o en lo que definamos entre todos, que de acuerdo a la actualidad de la UNED debe ser, vamos a asumir un método de educación a distancia que vamos a procurar que en todas las cátedras se llegue a respetar. Manejo de la tecnología. Muchas veces, mucha gente piensa que la tecnología la forma canaria, y no es así. Es cierto, nuestra ley de creación establece que debemos llevar la educación superior a todas aquellas instancias a través de los medios de comunicación, y las redes y las tecnologías son un instrumento fundamental para esa comunicación. Pero no es solo por adquirir tecnología por tecnología. Tenemos que ver la mediación pedagógica de esa tecnología. ¿A qué cursos podemos dedicarle el total de la tecnología? ¿Qué cursos tenemos que separar y ver que son cursos que tienen que ser individualizados y de atención presencial? Pero para hacer esto, yo no lo puedo hacer sola. Para hacer esto, se requiere de los estudiantes. Se requiere del siguiente punto. Respeto a las competencias. Cuando nosotros, cuando yo hablo de respeto a las competencias, y disculpen que a veces digan nosotros, porque obviamente habrá algunas personas que en su momento me han dado ideas, por lo que este plan no es solo mío. Cuando nosotros hablamos de respeto a las competencias, ¿a qué me refiero? Para mí la prioridad número uno es la norma. ¿Por qué la norma? Porque cuando se generan las normas para cada uno de los aspectos en la vida, un grupo de personas estudió para dar lo mejor y para dar equidad en el trato. En nuestra universidad tenemos normas de normas. En el Estatuto Orgánico dice cuál es la finalidad de la UNED. En el Estatuto Orgánico dice que la UNED no tiene que estar sujetas a periodos. En el Estatuto Orgánico dice que la UNED no solo tiene que dar, no tiene que estar sujetas a periodos. Nosotros podríamos no hacer cuatrimestralizaciones, sino que una persona, si tiene que durar un año llevando una materia para que la pase, lo puede hacer. Es posible. Y lo permite la norma. Podríamos tener, según nuestra normativa, congresos donde se sacan mociones y esas mociones son vinculantes. Y si hubiéramos aplicado todas las mociones de los congresos, la UNED estaría muy bien. La norma establece, ¿cuál es? Todo lo establecen las normas. Pero si nosotros no respetamos las normas y empezamos a inventar cómo hacer cada proceso, es ahí donde caemos en inequidades. Por eso yo hablo del respeto a las competencias. Y dentro del respeto a las competencias también incorporo los centros universitarios. Porque los centros universitarios son la cara de la UNED. Los centros universitarios son los que le tienen que decir a Sabanilla qué es lo que ocupamos aquí en Palmares. ¿A qué hora los estudiantes quieren usar las aulas? ¿A qué hora o qué cursos tienen que venir acá? ¿O cuáles son las ofertas académicas que requerimos acá? Y es el director del centro, ahora que doña Guadalupe regresa como encargada del centro, quien tiene que decirle a Sabanilla, mire, a mí, prográmenme en la carga académica, matemáticas, economía, historia, para el siguiente y este cuartemestre. Porque ella hace una detección a mitad del cuartemestre de qué es lo que los estudiantes quieren llevar el siguiente cuartemestre. Si por aspectos de pocos estudiantes un curso no se puede abrir, se habla con el estudiante y se queda un convenio. Bueno, no lo haremos este cuartemestre, lo abrimos el otro, pero no más de un cuartemestre. Si eso no lo hacemos, si no estamos al servicio de los estudiantes, de lo que ellos necesitan, no vamos a cumplir nuestra misión. Si los estudiantes, si alguno quisiera estudiar qué tecnología, bueno, alguno de los que tengamos, ingeniería industrial, que ahora la estamos en la sede de Arajuela, no podemos prometerle a todos los centros regionales que les vamos a hacer un centro que tenga para toda la oferta académica que tenemos. Pero eso no implica que no le demos equidad de trato. Y si algún palmareño quiere llevar ingeniería industrial, tendremos que ver de qué forma le buscamos su espacio en donde se estén dando las sedes y cómo la universidad le ayuda para ir a llevar esa especialidad donde se esté dando. ¿Qué es más racional? Venir y hacer acá, en Palmares, todo un laboratorio para ingeniería industrial o llevar mejor al estudiante a donde se está dando. Posteriormente, continuaré con mi proyecto. Muchas gracias a las personas candidatas. Vamos a dar entonces ahora la oportunidad para que ustedes le planteen las consultas a las candidatas. Entonces, me levantan la mano, yo voy allá. Le indican a las candidatas, por favor, el nombre y plantean su pregunta. Buenas tardes. Mi nombre es Karina. Soy estudiante de aquí del centro universitario. Tengo dos preguntas en concreto. Una es con referente a los cursos virtuales. Porque en estos cursos, cuando uno lo lleva, no pueden hacer reposiciones. Eso está en uno de los cursos que no se puede. Y el otro es porque el centro universitario, con una población de estudiantes significativa, teniendo un terreno tan grande, no se le ha construido aulas. O sea, uno nos da la posibilidad de un transporte. Pero viajar de aquí al centro de Palmares, donde está el colegio, es más de un kilómetro. Los estudiantes que tienen que ir y venir cuando hay unas autoridades aquí y tienen que ir a las autoridades allá, es un poquito complicado. Y ellos todos tienen unos recursos para estar pagando taxi y se les complica. O sea, hay que estar viajando. Sería. Gracias, Karina. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es José Pablo Ramírez, doña Marlen, doña Rosa María. Un gusto saludarles. Quería hacer una consulta en el sentido de una institución que nació en el 2004, que forma parte de la UNED, que es el CONED. Nosotros somos tutores, aquí tenemos algunos. En algún momento el CONED llegó a tener una matrícula de más de 5.000 estudiantes. Es un proyecto que nosotros personalmente queremos mucho y ha sido un impacto muy positivo en las comunidades acá en Palmares. Y muchos estudiantes de CONED también forman parte después de la UNED. Nosotros queríamos saber en el contexto que fuese favorable desde el punto de vista del Ejecutivo para reabrir nuevamente el CONED, si es que las condiciones. Queremos saber la propuesta de ustedes, porque indudablemente que si hubiese una disposición de parte del Gobierno, del Ejecutivo, pues de la UNED tiene que haber también una receptividad, tiene que haber una disposición para trabajar y para construir el CONED. Nosotros hemos laburado acá con los compañeros administrativos, docentes, contra viento y marea en algunos casos los últimos meses han sido muy fuertes, como el cierre de matrícula, pero no hemos perdido nosotros la esperanza. Queremos saber la propuesta de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Los funcionarios también pueden hacer sus consultas, ¿verdad? Buenas tardes. Doña Rosa, doña Marri. Doña Grupe. Doña Grupe, placer. Vida a la Arias. Toda mi carrera educativa cuando yo llegué aquí de última universidad, pero a terminar acá. Y gracias a la UNED pues me he grabado dos veces acá. Y ahorita pues también estoy colaborando un poquito con la universidad, me han dado la oportunidad un poquito por ahí. Compañeras, qué alegría me da venir hoy de nuevo. Ayer tuve la oportunidad de estar en Arafuela y me quise venir hoy a ver si escuchaba algo diferente. Y lo estoy escuchando diferente. Muy diferente a lo que se expuso ayer. Y eso me alegra. Me alegra un montón. Realmente yo creo que nosotros, yo iba a plantearles unas cuestiones y ahorita les pago las preguntas así rápidamente. Pero nosotros tenemos una cuestión y la universidad lo que tiene es una capacidad de crear el desarrollo y la superación constante y sin límites en todos nosotros. Entonces de ahí es donde nosotros queremos y queremos que los centros universitarios también se desarrollen de manera constante y sin límites. Pero también al mismo tiempo eso nos hace decir que no podemos tener centros que estén esperando a los que están rezagados. Y entonces ¿por qué vamos a tener que es ciertamente lo de la equidad? pero no podemos decir que un centro se tiene que esperar a tener aulas a tener laboratorios porque hay otro por allá en otra parte que sus administradores o que su personal no le está poniendo las ganas que debe de ponerse. Y eso no tiene la culpa a Sabanilla. Eso no tiene la culpa a la dirección de centros. Eso tiene la culpa a quien dirige a ese centro. Y entonces ahí es donde yo me pongo a pensar a veces cómo vamos a poder desarrollar una vinculación de la universidad o del centro o de la comunidad cuando hay un centro que no está cumpliendo con su función. Nosotros sabemos que tenemos que hacer y tenemos que creer y promover que los centros se desarrollen de esa manera. Nosotros queremos en el caso nuestro de Palmares tener acá y lograr desarrollar un centro de investigación extensión y transferencia de tecnología. Y entonces mi pregunta segunda sería cómo podrían ustedes como futura representante de la rectoría ayudarnos en ese aspecto. A veces ayer y hoy escuché la expresión de que nos sentimos solos. Y yo creo que modesta y aparte en el centro de Palmares no nos sentimos solos. aquí sucede otra cosa totalmente diferente. Aquí bueno por lo menos mi evidencia personal es que desde que yo entré aquí los funcionarios me han dado el apoyo como universidad pero también me han ofrecido sobre todo su amistad. De tal manera que yo hoy puedo decir tranquilamente que yo tengo tres casas. La mía que comparto con mi esposa y hijos la de mi lugar de trabajo y la tercera es el centro universitario donde yo llego y no encuentro ninguna diferencia entre las tres y eso lo digo con todo orgullo y con orgullo de sentirme gente unida. por último nosotros no podemos dejar de crecer y de tener ese compromiso de desarrollo constante y eso es lo que nosotros tratamos de llevar ahorita cuando estaba yo de estudiante con mis compañeros de estudiantes y ahora con los compañeros que trato de ayudarles un poquito. Muchas gracias y disculpen que me haya extendido tanto. Buenas Jeffrey González tengo un par de consultitas ¿Cómo comercializar y divulgar las ventajas de las carreras decreditadas para posicionarnos ante la competencia que tenemos recursos para producir comerciales de calidad? ¿Cómo comercializar y divulgar las ventajas de las carreras acreditadas para posicionarnos ante la competencia si tenemos los recursos para producir comerciales de calidad? Voy contra la consulta ¿Por qué en recursos humanos piden dos años de experiencia a los tutores para poder ejercer las lecciones en la UNED teniendo tantos egresados de tan buena calidad que es la UNED y no pueden dar las clases si tienen que estar ahí de dos años en la UNED de al privado o algo para poder dar las autorías y los tutores que no nombran no se identifican con el sistema que es la UNED y una última si me puedo extender ¿Por qué el Fondo Solidario no cubre a todos los estudiantes si todos los estudiantes pagan la matrícula y el Fondo Solidario? Muchas gracias Buenas tardes mi nombre es Daniel González soy estudiante de acá de la UNED tengo dos consultas para los candidatos una de ellas es ¿por qué se limita la libre expresión a lo que se dé a la distribución del porcentaje con respecto a los estudiantes? ¿la vuelvo a repetir? ¿Cómo te llamas? Daniel González dice ¿por qué se limita la libre expresión? que se distribuye los votos en un porcentaje muy pequeño con respecto a los estudiantes y la otra es la forma o la metodología que tienen algunos tutores a la hora de calificar los exámenes por ejemplo hay dos ámbitos uno en el cual es que pretenden que a la hora de escribir o resolver los exámenes sea exclusivamente como está en el libro o sea textualmente el otro ámbito es que hay ciertos tutores en el cual pretenden de que uno conteste o responde a dicho examen en la forma como ellos piensan donde todos pensamos de distinta manera muchas gracias buenas tardes Xochitl Quintanilla tengo una duda Xochitl Quintanilla ¿cuál sería la propuesta para mejorar la calidad de las tutorías en específico con las de contabilidad finanzas y otras ¿cada cuánto estarían evaluando ustedes si un plan de estudios de una carrera corresponde a lo que el mercado necesita? podría repetir de dos las dos ¿cuál sería la propuesta que ustedes tendrían para mejorar la calidad de las tutorías en específico con las de contabilidad y finanzas y ¿cada cuánto evaluarían si un plan de estudio de una carrera responde a lo que el mercado necesita? buenas tardes mi nombre es Héctor Chávez la consulta mía sería ahora que mencionó lo de tecnología ¿cómo mejoraría las tutorías o implementación de tutorías virtuales para la gente que la mayoría que trabajamos bueno este nosotros contemplábamos 15 minutos para las preguntas pero creo que por el tiempo podemos darle entonces la oportunidad a las compañeras que están allá atrás entonces vamos a ver tal vez ya están atrás y se ponen de pie para poder tomarlos por favor muy buenas tardes mi nombre es Lucía Barbosa yo soy funcionaria del colegio a distancia mi pregunta es directamente voy a hacer dos preguntas específicas a primera instancia doña Marlene Víquez hace en el pasado cuando inició el CONED se escuchó de su persona que el CONED significaba una secundarización en la educación superior de hecho se nos se nos privó de participar en las graduaciones de estudiantes mi pregunta es directa ¿apoya usted el CONED estando en rectoría en el futuro viendo como ejemplo en caso tengo una egresada acá de CONED ¿cómo la UNED significaba secundarización si estábamos creando estudiantes futuros a UNED? la pregunta directa es esa ¿apoya Marlene Víquez el CONED y doña Rosa mi pregunta en su experiencia en oficina de recursos humanos fue vivo caso de una reasignación de puesto tuve tuve que cuestionar por ahí un debido proceso en la oficina de recursos humanos usted viene dentro de su plan de trabajo un punto ahí de talento humano en muchos centros universitarios existe talento existen funcionarios desarrollando muchas actividades ¿qué sucede desde su experiencia de oficina de recursos humanos ¿por qué se dijeron estas cosas y por qué usted no intervino como debía de intervenir en casos como estos muchas gracias se lo apagaron entienden es buenas tardes mi nombre es Gabriela estudiante del centro universitario regresada del CONED mi pregunta es a base de unos comentarios que se escucharon de unos estudiantes que estuve consultando y usted dice bueno con respecto a las horas de 80 horas que son las becas perdón de 80 horas que son las de grupos bueno grupos ¿verdad? y 60 horas que son de estudiantes de apoyo ellos no gozan el periodo digamos en el caso de una mujer embarazada que no goza el periodo de embarazo como fuera el tal de un trabajo o que se le da también a las de becas de 24 horas socioeconómicas se entiende el cambio ¿verdad? pero la opción la pregunta sería ¿qué opción darían ustedes a futuro de que se podría dar este cambio para ayudarles a estas en el caso de las madres embarazadas que puedan cuidar a sus hijos en este periodo y también poder venir o sea no venir a hacer las horas en este momento muchas gracias buenas tardes mi nombre es Noelia Méndez soy estudiante de educación con el objetivo de fomentar la eliminación de papel se están eliminando las orientaciones académicas pero esto ha afectado a las personas que no cuentan con un equipo de cómputo en la casa para estarlas consultando ni con los medios económicos para imprimirlas ¿qué solución pueden proponer para ayudarnos con respecto a esto? y en algún momento se entregaron planificadores para ayudarnos a distribuir el tiempo son muchas las actividades que se realizan en esta universidad y a veces no tenemos la facilidad de venir hasta el centro ¿cómo nos podrían ayudar con estos puntos? esas serían mis preguntas gracias buenas tardes Jason Carvajal soy estudiante en este centro universitario tengo una consulta y que me ha preocupado durante algún tiempo ya que son varias historias que uno escucha y conoce y es directamente con las becas que o sea la pregunta directa que les tengo ahí ¿qué herramientas de evaluación desarrollarían para una asignación efectiva de las becas? ¿verdad? sin tocar un tema de que si hay una beca bien o una beca mal ¿verdad? porque eso ya son temas de denuncias o de quejas por aparte es a nivel general el criterio que tienen acerca de la asignación de las becas el sistema que existe para el estudio y posteriormente la asignación de las becas y cómo las evaluarían muchas gracias les consulto a las personas candidatas hay ocho minutos para responder seis minutos para réplica y dos minutos para cierre ¿les parece que los ocho minutos y los seis se o o o los ocho igual como hemos hecho siempre bueno entonces le doy la palabra a doña Rosa María para que en estos ocho minutos trate de responder la mayor cantidad de ya aló Vidal ellos son amores y no buenas razones definitivamente el centro de palmares compañeros es diferente la cantidad de preguntas que aquí se están generando lo evidencia voy a tratar de ser precisa concreta y correcta para darles a ustedes lo que están pidiendo empiezo con respecto a Karina cursos virtuales los cursos virtuales son una forma de mediación pedagógica debemos los expertos en esta materia definir que es un curso virtual cuáles cursos pueden ser establecidos como cursos virtuales y cuáles son las mediaciones o los instrumentos por los cuales podemos dar cursos virtuales un curso virtual y lo sigo diciendo lo podríamos dar con recursos tan poquitos como lo tengo también un curso virtual podría ser el curso preparado con el mejor profesor que tengamos con una grabación de las mejores que podamos hacer y subirla en youtube podría ser esa una opción pero no solamente es transmitir los conocimientos que aquella persona tiene a través de una de un audiovisual es más importante que establezcamos medios a través de los cuales el estudiante cuando está recibiendo esa capacitación pueda interactuar en esta vida y en este momento hay chat hay whatsapp hay el mismo teléfono y está la radio entonces si nosotros nos generamos un cambio y nos renovamos podemos hacer uso de una combinación de medios de comunicación que permita que esos cursos virtuales sean más efectivos esa sería mi propuesta pero cuando ya a partir de noviembre yo pueda tomar la decisión de administrar y llevar a trabajar con los expertos en la materia llevándome algunos estudiantes que quieran colaborar llevándome algunos egresados que me digan cuáles son las necesidades más grandes o las limitaciones más grandes que tuvo en su carrera buscaremos cómo solucionar los problemas prioritariamente y tratar de utilizar ese curso virtual para algunos de las materias de la mejor forma ¿qué quiero decir? hay que planificar y hay que tomar de las experiencias anteriores para corregir errores y poder dar un mejor producto Karina con respecto a la construcción o transporte ahí tenemos un problema grande recordemos que la UNED recordemos que la UNED como una familia depende de un presupuesto el presupuesto UNED se llama FES es el dinero que trae el gobierno y le da a la UNED y además tenemos fondos propios que es lo que le cobramos a los estudiantes para poder tener el monto que nosotros manejamos el problema que tenemos en la UNED es que el 100% del FES y gran parte de los fondos propios se van en pago de planillas es como cuando usted en su casa el salario que recibe le alcanza para pagar el alquiler y le alcanza para pagar la comida cuando usted quiere comprar un carro quiere ampliar la casa tiene que medirlo muy bien ¿qué es lo que tenemos que hacer? primero vamos a tener que ver cómo conseguimos fondos para estas construcciones ¿qué es lo que ha pasado? en este momento hay una serie de miedos hay una serie de situaciones donde no nos podemos endeudar y donde no tenemos posibilidad tenemos un AMI en este AMI que es un proyecto de mejoramiento entró mucho dinero para algunas construcciones se dieron prioridades son 36 centros todos los centros quieren lo mismo qué pasa en ese sentido ya la administración si estableció prioridades las estableció ¿qué les prometo yo a partir del noviembre? yo les prometo para Palmares y yo sé con la calidad y acción que tiene doña Guadalupe y doña Yoleni que también ha trabajado mucho acá buscar fuerzas vivas y empezar a nosotros a buscar los ingresos para Palmares para que juntos empecemos esa construcción lo de los transportes en mi caso en muchos centros universitarios tienen una microbus no sé si me voy a poder embarcar pero les voy a promederte lo siguiente porque nada es imposible no está pegada al cielo yo buscaría una microbus y al igual que sea en otras universidades que se estén haciendo rutas para que los estudiantes vayan y becas esa es mi promesa no está pegada al cielo con respecto a Juan Pablo el CONET el CONET no sólo lo respaldaría si aunado a la yo no soy he sido política pero no soy politiquera creo que la política tiene una gran ventaja la política nos ayuda a saber nosotros en cada una de las instituciones cuál es su función y cómo podemos lograr que esas instituciones colaboren con la misión de la UNED entonces si el Ministerio de Educación no reconsidera y no cierra el CONET no necesitamos de eso nuestra ley de creación en su artículo 4 le permite a la UNED que si considera que hay que dar capacitación para adultos o capacitación para gente que requiere terminar la secundaria la podemos dar sin necesidad de que nadie nos lo apruebe yo estoy en capacidad a partir de noviembre que asuma la administración de la UNED en tomar un grupo que me ayude tendremos que definir cómo vamos a sacar el presupuesto de los docentes que nos lo quitarían pero si conseguimos fondos el CONET o como le llamaremos el UNED artículo 4 o el UNED para conclusión de estudios secundarios va a estar presente porque la UNED tiene que darle soluciones al pueblo y no necesitamos del CONET si no nos lo colabora tenemos que ordenarnos porque si tenemos que ver que el presupuesto para los docentes tendríamos que a partir de ahí cubrirnos nosotros Don Vidal las prioridades en esta vida como economista siempre hay que jerarquizar pero como soy de la idea de que el centro universitario tiene que descentralizarse y que no tienen que venir las cosas desde esa vanilla si una comunidad puede conseguir fondos si una comunidad se mueve ningún otro centro se tiene que ni la UNED ni la administración puede tener un centro para favorecer a uno rezagado por uno que va avanzando los talentos bien lo dice el señor quien guarda los talentos no es bien visto así es que quien demuestra los talentos quien establezca que puede crecer y consigue fondos no va a ser detenido en una administración de Rosa María Vindas como desarrollar un centro de tecnología esa fue otra de sus preguntas lo que es vinculación investigación y desarrollo como lo desarrollamos como está la propuesta ya hay una propuesta de investigación y desarrollo nos vinculamos venimos conseguimos el equipo o al yo voy a voy a decirles al llegar yo en noviembre todo lo que es transferencia tecnológica lo haremos con LISEN para estar actualizados permanentemente y buscaremos las vinculaciones con el ministerio de tecnología con las instancias las instituciones propias de palmares para ver que requieren las empresas de palmares que se requiere acá como podemos ir a las empresas cercanas para ver esa transferencia de conocimiento mediante pasantías para los alumnos ese sería uno de mis de mis proyectos después seguimos bueno hay algo que se me olvidó involuntariamente al inicio de la presentación era un saludo cordial a Lupe y al personal y sobre todo decirle que sé que está muy contenta de estar en Guadalajara aquí en Guadalupe en Palmares y usted sabe que Palmares siempre ha sido un centro diferente inclusive hasta piano tenía que supongo que todavía lo tienen ¿verdad? cosa que no está en otros centros universitarios bueno quiero iniciar con la pregunta de Lucía Lucía este primero que nada le contaron la mitad de la historia y en eso quiero serme clara esta señora cuando se firmó el convenio porque es un convenio entre la UNED y el Ministerio de Educación Pública con respecto al CONED y con eso le estoy respondiendo también al profesor expresó que era un proyecto visionario que era un proyecto visionario pero que había que trabajarlo de manera diferente que no era caerle encima a la UNED sino que tuviera una gestión académico-administrativa paralela la UNED ¿por qué? porque es distinto entrar a formar personas en enseñanza secundaria que la secundarización a formar personas en educación a distancia para grados que ya tienen un desarrollo de enseñanza secundaria y que en el otro caso no entonces ¿qué significa el CONED? el CONED es un colegio que le pertenece al Ministerio de Educación Pública y lo que se hizo fue mediante un convenio asignárselo a la UNED para que lo administrara durante cinco años dado que ese trabajo que hizo la UNED durante esos cinco años no fue aceptado por el Consejo Superior de Educación porque bueno quizá en Palmares funcionó bastante bien pero en otros centros no funcionó tan bien porque la promoción realmente no era tan exitosa entonces se cuestionó de parte el Consejo Superior de Educación el poder mantener el CONED con esto lo que trato de decirle es que de alguna manera el colegio no le pertenece a la UNED sino que es que se le dio la oportunidad al CONED para que se pusiera un claverito en el ojal y lo hiciera bien y no se hizo tan bien estando Rodrigo Arias como rector que fue cuando él lo impulsó yo le dije él me decía muchas veces ¿usted está a favor o no está a favor? yo le dije claro que estoy a favor pero hay que hacerlo bien don Rodrigo porque no es lo mismo formar en la universidad que formar gente en secundaria y antes de que don Rodrigo se fuera yo dejé políticas el coordinador de ese proyecto es don Carlos Morgan en ese entonces y él era el encargado de lo que se estaba haciendo se hizo una comisión a nivel interinstitucional y con miembros del consejo yo definí dejé lista una serie de políticas para fortalecer el correcto entonces cuando le cuenten la película pida toda la referencia completa porque yo creo que a veces no sé con qué intención cuentan solo la mitad de la historia aquí voy a corregir a doña Rosa que habló del artículo 4 y en realidad es el artículo 5 de la ley de creación de la UNED que dice los requisitos de ingreso a la universidad dependerán del nivel de exigencia de los estudios respectivos si en embargo tratándose de cursos destinados a grados o títulos que hayan de tenerse como equivalentes a la educación universitaria tradicional pues ahí el requisito será la enseñanza secundaria ¿qué significa eso? que bueno con CONED o sin CONED la UNED es la única universidad que mediante su ley de creación le permite ofrecer cursos que no se requiere de la aprobación de la enseñanza secundaria o sea puede entrar una persona que no haya concluido su enseñanza secundaria y puede poder optar por un técnico o por un certificado y por qué no por un título de conjunción de enseñanza secundaria o sea existe la posibilidad de que la UNED pueda crear una iniciativa propia no que dependa del Ministerio de Educación Pública para poder graduar personas con el título de enseñanza secundaria entonces que si lo voy a apoyar o no lo voy a apoyar claro que lo apoyo por eso más bien me llama la atención que le contaron la mitad de la película ok porque puede y lo he dicho en el mes y hay actas completas y con políticas muy claras eso sí lo que dije es no le pueden echar más sopa más agua a la sopa perdón inclusive he dicho que la ley 84 57 que se la aprobó en la asamblea legislativa la UNED era para tres cosas para desarrollar la plataforma tecnológica de los centros universitarios para fortalecer las becas de los estudiantes era para cuatro cosas perdón para apoyar el CONED financiar el CONED y además para la construcción del centro universitario PAOM y por eso se tuvo que hacer bueno ¿qué ha pasado? los recursos están lo que hay que hacer es saber los que analizar más bien ojalá llegara yo a la rectoría porque conozco la política conozco claro el asunto y inclusive cómo debería gestionarse un CONED para que funcione de verdad con respecto a la pregunta nos devolvemos con Karina que fue la que empezó ¿verdad? Karina me parece que aquí en el programa y agradecería que las personas lo puedan leer yo soy del criterio de que los procesos de evaluación de la UNED deben revisarse de los cursos hoy se demanda competencias no para que y aquí voy con otra pregunta que es una persona de una evaluación memorista sino más bien para desarrollar ciertas competencias en los estudiantes que los haga enfrentar situaciones específicas y que demuestren su creatividad en la solución de esos problemas y eso no se hace solo con un examen este inclusive en posgrados es cuando mayor creatividad se le pide a las personas y cuando están en estos niveles pareciera como que se desconfía de las capacidades que pueden desarrollar los estudiantes yo voy por una revisión del modelo de evaluación de los aprendizajes ¿por qué? porque la universidad va creciendo y si sigue siendo semana A y semana B y con exámenes no le va a alcanzar las aulas ni el colegio ni nada para poder hacer exámenes en todas las asignaturas imposible o cambiamos el modelo porque si no la UNED sería imposible que siga así como 1977 con esto trato de contestarle también a la persona que preguntó con respecto al tipo de evaluación memorista usted tiene todas las razones y además sobre todo hay que ver y aquí en esto quiero ser muy clara un co-profesor me enseñó don Constantino Lásquez que en paz descanse que consideraba que lo fundamental era la capacidad de razonamiento que tenía una persona para poder responder independientemente si uno participaba o no de esa respuesta el asunto es que la respuesta si tiene que estar bien fundamentada pero hay un abanico de opciones para poder responder una pregunta y no hay una única solución inclusive hasta en matemáticas con respecto al asunto de don Vidal don Vidal en el tercer congreso universitario se aprobó que los centros universitarios son espacios académicos y la política de desconcentración a la cual yo menciono en este brochure indica con claridad tiene cuatro fases en una de ellas dice en la primera que el proceso de desconcentración de los servicios de los centros universitarios en el marco del presente acuerdo se concibe como un proceso integral de cada centro en coordinación con las instancias de la sede central ¿qué significa eso? que no tiene que esperar a nadie es que se les ha hecho creer a todos los centros ¿verdad? que tiene que ser en masa pero eso no es así la política la digo porque la conozco muy bien esa fue una pregunta que le dice al Vector dígame las cuatro fases de la política de desconcentración porque si usted no conoce la política no puede hacer el plan de desconcentración y no puede realmente entonces tomar las decisiones que hay que tomar y la desconcentración es individual depende ahora ¿qué es importante agregarle a esto? que voy a saltarme en unas cuantas etapas pero si quiero dejarlo muy claro al final se dice de esto ¿verdad? en la fase cuatro se indica con claridad lo siguiente que yo creo que es lo que le interese a usted y a muchas otras personas como yo le le el centro universitario que haya completado la desconcentración de los servicios académicos de vida estudiantil y administrativo definida en el plan de desconcentración y en el respectivo plan de acción que debe tener cada centro universitario ¿verdad? ¿ok? y en el respectivo plan de acción y que muestran además un desarrollo creciente en las áreas sustantivas de la universidad que son docencia extensión e investigación en el marco del presente acuerdo se les aplicará un análisis administrativo de procesos y funciones para determinar las mejoras en la estructura organizacional del centro o sea es el mayor estímulo que hay le decía una vez en una ocasión a Yoleni Yoleni ya tiene ya el centro universitario es un espacio académico ¿qué es lo que tienen que hacer? lo que necesitamos es tal es el acompañamiento que para que formulen proyectos de investigación y extensión y de tal forma que se potencian las capacidades porque me he encontrado además que los centros universitarios hoy cuentan con un gran talento humano muchos han mejorado sus condiciones son bachilleres son licenciados e inclusive hay personas que tienen más FIA y que pueden aportar más a los centros universitarios entonces me parece excelente que usted pueda en ese sentido bueno ahora le sigo respondiendo aquí es diferente aquí hay mucho que decir iba con un Jeffrey ¿cómo posesionarnos Jeffrey? ¿qué sucede? ¿cómo se posesiona una marca? con publicidad ¿cómo se posesiona? teniendo nosotros una instancia de audiovisuales a la cual más bien sería una instancia con la que deberíamos de traer recursos porque deberíamos promocionarnos en el Ministerio de Salud en el Poder Judicial que todos vengan a hacer con nosotros los anuncios le damos un buen precio porque tenemos toda la tecnología hemos invertido millones igual yo usaría en uno de los campos para posesionar y poner anuncios en la televisión para explotar las competencias lo que no se conoce no se vende y si no damos a conocer cuáles son las competencias de un alumno UNED no vamos a lograr que las empresas nos demanden además en el sector público hay una ley la ley del SINAES que obliga que todas nuestras carreras acreditadas tienen que tener prioridad ante todos los demás algo que nos ha explotado imagínense ustedes para que a la Universidad de Costa Rica le den una acreditación en el Rodrigo Facio nos ha costado un montón nosotros tenemos 14 carreras acreditadas donde nuestros estudiantes salen acreditados en Palmares en Talamanca en Pavón donde sea porque no se ha explotado eso lo vamos a explotar y fuertemente la experiencia de los tutores les cuento como jefe de recursos humanos que fui hasta que inicié mi campaña resulta que no les miento en la administración no se respetan a veces las competencias y aunque era la jefe de recursos humanos tuve que ver pasar una serie de situaciones con las cuales no compartía pero como yo tenía una forma de interpretar la normativa que según la administración no era la correcta no pude en muchas ocasiones revertir las injusticias que se hacían entonces que si si logré si logré cambiarlo de la experiencia no pude quitarlo del manual de puestos recuerdo que con el director de ciencias exactas se me fue el nombre don Luis Montero en una reunión un día les dije ustedes son los que tienen la sartén por el mango ustedes son los directores de las escuelas ustedes son los que le dan a recursos humanos la instrucción de cuáles son las competencias que tiene que tener un tutor en esa ocasión dijo don Luis me da doña Rosa yo la verdad lo voy a decir yo prefiero un tutor sin experiencia para formarlo que un tutor que venga con experiencia en educación presencial que me deforma mi sistema digo que bien ahora si me diste un argumento entonces eso hace un año me fui con todos los problemas que tenía porque no teníamos tutores y se hizo una propuesta para que el Conrey pudiera levantar el requisito de los dos años de experiencia en el tanto con el argumento técnicamente pertinente de que es prioritario formar nosotros los tutores y no que tengan experiencia si yo hubiera tenido el poder hubiera puesto otros elementos unas competencias que tiene que tener el docente y entre ellos que venga ojalá graduado de la ORETA pero doña Guadalupe sabe que es cierto no tenemos posibilidad en la actual administración de que las competencias se respeten y que los criterios técnicos se respetaran a la compañera que me hace la pregunta a Noelia no vamos a ver quien me preguntó sobre la situación de las reclasificaciones a la niña Lucía igual cuando se llegan a estudiar las reclasificaciones de los centros se tiene una idea de que el que nace Pamaceta no pasa el corredor yo soy de una idea diferente si se desarrolla el puesto y si estoy haciendo otras funciones más aún para ganar una vez un caso tuve que decir al Conry señores están violentando la ley hay una disposición de la sala segunda del año pasado donde la sala segunda le ordenó a la universidad de Costa Rica que una persona que esté ejecutando funciones diferentes que le corresponde por su estructura nada que necesite reclasificación se le tiene que pagar de acuerdo a esas funciones que se aplican entonces es el centro es el administrador del centro que tiene que manejar esto y si el administrador del centro considera que esa persona las funciones que está desarrollando son de un grado superior la persona si tiene el consentimiento del administrador puede ir y demandar yo soy funcionaria de hecho con estas funciones usted no me puede decir que yo soy auxiliar si estoy haciendo funciones de técnico que es lo que si tenemos que respetar y no podemos dejar de ver eso si en una estructura ocupacional hay un auxiliar administrativo porque alguien tiene que hacer las funciones de auxiliar y la la responsable del centro o el jefe le permite que haga funciones profesionales porque tiene el título será el jefe que va a tener que luchar eso porque la administración tenía presupuesto para un auxiliar y el jefe lo puede ir haciendo crecer pero entonces tiene que justificarlo para decir no se puede quedar sin el auxiliar porque es una función necesaria con respecto a las orientaciones a veces lo barato sale caro nuestro objetivo es ser estudiante y actualmente la administración dice tuvimos grandes ahorros por haber eliminado las orientaciones 100 mil millones dijo en la última presentación estamos para servirle aquí el que manda es el estudiante no podemos tomar decisiones a rajatabla la equidad en la UNED no implica darle a todo lo mismo ¿por qué? porque si nosotros desarrollamos tecnología para hacer cursos y estos cursos solo se dan en línea y una persona no tiene la computadora ahí estamos dando una inequidad tenemos que estudiar la UNED es muy diferente tenemos que ver en qué casos sí se puede hacer y en qué casos no tenemos que hacer una encuesta de salida para ver por qué se van tenemos que hacer una encuesta de entrada para ver cómo quiere ese estudiante que se le atienda usted quiere la orientación en papel tómenla en papel usted tiene una tablet bueno tome venga fíjame la tablet y le descargamos todo usted quiere hacerlo a través de YouTube bueno subamos las cosas a YouTube si tenemos una gama mire que usted no sabe no puede venir a tutoría por favor cómo puede ser que todavía en las en los casos que tenemos conexión obliguemos a los estudiantes a que tengan que venir a la la tarea en papel por favor son decisiones yo no les ofrezco un gobierno perfecto les ofrezco un gobierno práctico por eso les pido si quieren una novedosa voten por Rosa bueno Karina los cursos estos virtuales que a mí no me gusta mucho supongo que son los cursos en línea verdad que usted está mencionando ¿por qué no se puede hacer examen de reposición? bueno yo creo que eso depende de las características del curso y eso habría que consultárselo directamente a la cátedra porque debería de existir responder a un modelo de evaluación pero bueno más bien yo diría que mándenme el correo por mviques arroba unel.cr con el nombre específico del curso y yo hago la consulta para que la encargada de cátedra me pueda explicar y le doy la respuesta con respecto a si se ¿por qué no se construyen aulas en este terreno tan grande que tienen acá o bueno lo que le puedo decir es lo siguiente hay grandes expectativas sobre este terreno que tiene aquí en Palmares inclusive de construir un centro especial de investigación y de transferencia pero bueno eso dependerá también del liderazgo y de la visión que pueda tener ahora Guadalupe que he regresado y el personal del centro y los mismos estudiantes va ligado un poco a la pregunta de Don Vidal en realidad lo que se trata es de potenciar y visualizar y que sea el centro el que tome liderazgo y que sean los que indiquen hacia dónde es lo mejor que debe canalizarse ese esfuerzo para ver si sea una respuesta más asertiva en el caso de Palmares yo no podría la respuesta es el mismo centro es el mismo centro el que tiene que demandarle a la rectoría cuál es es el mejor proyecto que podría llevarse a cabo si me parece que debería en el caso de que no se quieran hacer más aulas pues entonces buscar una solución para los estudiantes para el traslado cuando tengan que hacer exámenes y a otro lado de acá del edificio porque efectivamente yo con carro facilito pero sin carro es realmente muy difícil y eso no le pasa solo a Palmares le pasa a otros centros que tienen que movilizarse en la sede central de Anastasio Alfaro Liceo Costa Rica etcétera que no las aulas del centro de San José no son suficientes para hacer los exámenes más bien la sugerencia la solución tendría que buscar una solución para cada uno de estos centros con respecto al CONED sí quiero reafirmar algo importante la primera iniciativa que te haría con el CONED es ir como hay nuevo gobierno hay nueva ministra es ir primero al Consejo Superior de Educación y con nuevo gobierno decirle dale a entender y yo creo que existen suficientes elementos para hacerlo porque las políticas al menos que yo había dejado como borrador realmente es indicarle a la nueva ministra cómo realmente se podría gestionar el CONED si la nueva ministra no nos acepta pues buscaríamos el plan B pero lo importante es mantener renovar el convenio para que sea un trabajo conjunto Ministerio de Educación Pública con la Universidad de Estatal a la distancia yo creo que hay posibilidades y tanto al gobierno actual como a la UNED le conviene con respecto a la pregunta de de promo voy a usar la palabra mejor difundir divulgar las carreras acreditadas de la UNED ¿verdad? que no se hace ningún esfuerzo Jeffrey yo creo que los mejores promotores nuestros son los estudiantes graduados y yo así como que yo quisiera invertir mucho en hacer campaña televisiva con programas etcétera me parece que eso es muy costoso para la universidad yo no me iría por ese lado más bien haría un seguimiento de graduados con las empresas donde están graduados para que sean ellos los mismos divulgadores de lo que realmente la UNED ha graduado y que son nuestros mejores graduados porque muchas empresas e instituciones hablan de las grandes cualidades de los graduados de la UNED pero son ustedes mismos los graduados no buscarían gastar dinero en esas cosas que yo sinceramente no creo más bien iría más por fortalecer la difusión pero cara a cara con las empresas el seguimiento de graduados pueden gastarse una hoja digamos o decirlo por el periódico etcétera pero yo creo que mediante las no sé si Palmares tiene una radio etcétera donde se pueda divulgar informar buscaría medios más baratos para poder difundir esas acreditaciones con respecto a algo que me llamó la atención que la estudiante de educación con la parte de orientaciones tiene usted razón se le están trasladando a los estudiantes justos que son de la universidad y me parece que es necesario que en aquellos casos donde el estudiante no tiene las condiciones para imprimir en su casa el documento de orientaciones académicas la universidad se lo tiene que aportar la gran pregunta es que es lo que paga el estudiante cuando se matricula en un curso yo creo que hay cosas que son necesarias que se impriman inclusive en el mismo centro universitario y ahí yo comparto la preocupación plenamente con usted la otra es con respecto a las becas que mencionó Jason debo decir que bueno existen varios tipos de becas pero hay dos criterios fundamentales para una beca es la condición socioeconómica del estudiante y el rendimiento académico van muy unidas esos dos aspectos solo que también hay estudiantes que tienen becas porque tienen representación estudiantil porque participan en ciertos grupos culturales o porque participan en cursos perdón grupos deportivos entonces Jason me hace una pregunta o nos hace una pregunta bastante amplia pero yo lo que le diría Jason es lo que si es importante es ver si son efectivamente el sistema que tiene la UNED de asignación de becas habría que evaluarlo sé que doña Raquel Sedón hace un gran esfuerzo para que el sistema funcione pero bueno la otra semana tengo una reunión con ellos y voy a plantearle más bien la pregunta a ellos para poder darle la respuesta y entonces le enviaría la respuesta a doña Guadalupe para que se la haga llegar a usted cómo mejorar el sistema de becas que es lo que le interpreto es que la forma en como se asigna realmente sea la más justa es lo que yo puedo interpretar con la inquietud de Jason con respecto a las horas estudiantes que menciona una Gabriela es levánteme la mano Gabriela todavía está perdón ok Gabriela la UNED es la universidad de la mujer más del 60% de los estudiantes de la UNED son mujeres y me parece que estas horas estudiantes claro que tienen que considerar la licencia de maternidad yo coincido con usted yo tuve 6 hijos sé lo que cuesta y he visto el esfuerzo que hacen muchas mujeres para poder salir adelante en estas cosas así que si llego a la rectoría tenga plena seguridad que modificaremos el reglamento de horas estudiantes para que esta condición se tome en cuenta no sé no sé si me queda alguna otra pregunta por contestar no sé si alguien me la dice bueno porque ya se me limitó se me quitó el tiempo bueno dado que soy yo la que cierro de primera indicar que es muy importante esa participación que hagan los estudiantes y aquí me di cuenta que faltó una pregunta de Daniel con respecto a los porcentajes de las votaciones es un asunto del estatuto orgánico Daniel y así se aprobó y es una distribución bastante injusta usted tiene razón inclusive pareciera como que el cerebro de un embotante en unos casos vale el 15% en el otro vale el 40% en el otro vale el 30% y esa fragmentación no es así porque todas las personas valemos de la misma manera bueno cuando hacemos esta renovación del estatuto orgánico que es lo que yo quisiera hacer un estatuto que realmente responda a este contexto actual se haga expresarles que mi agradecimiento fraterno y sincero este diálogo abierto es lo que necesita la universidad con estudiantes con los funcionarios y funcionarias de los centros para que tengamos una universidad que responda a las demandas de ustedes realmente esta servidora quiere ser rectora pero con un único propósito no para mejorar mi salario de lo que recibo actualmente de pensión porque mi salario si llego a ser rectora con la UNED va a ser cero no me interesa mejorar la pensión lo que me interesa es que la UNED sea la universidad que requiere el país una universidad con mayor presencia y con mayor vinculada a las necesidades de las regiones mi profundo agradecimiento y decirles que por favor nuevamente léanse porque no he podido exponerlo todo que aquí está el blog donde pueden acceder y que ahora cuando vayamos a terminar algunos de ustedes les agradecería si saquen una foto conmigo para poderlo subir al blog y la referencia que estuve en Palmares que es un gran honor estar hoy aquí con ustedes muchísimas gracias bueno yo voy a usar un minuto que me van a para terminar a quienes no les conté Daniel efectivamente es un problema de la norma yo en la norma el estatuto orgánico es mi primer promesa quiero dejar como rectora quiero dejar de ser la presidenta del consejo universitario y la presidenta de la asamblea representativa para ser rectora para ser administradora y dentro de esto mandaré lo primero una propuesta de modificación del estatuto orgánico que es lo que tengo que hacer para poder dejar de ser picar y repicar la misa y ahí voy a pedir equidad porque mi plan tiene un eje transversal de equidad no puede ser que los administrativos y no sean los académicos y los estudiantes los que definan en esta universidad Xochitl a usted le debo dos respuestas ¿cómo mejorar la calidad? lo que no se mide no se evalúa y no se puede mejorar la calidad hay que planificar establecer indicadores cómo está la evaluación de los tutores cómo están los programas qué resultados están dando y solo con un proceso de evaluación continua tenemos calidad continua con respecto a los cuántos cada cuánto se deben evaluar los planes en un sistema de calidad constantemente constantemente tenemos que estar evaluando los planes y viendo con el gobierno y con las instituciones pertinentes si estamos llevando al mercado lo que el mercado requiere porque no podemos seguir frustrando estudiantes que terminen con un título y que no no se pueda incorporar entonces ahí tenemos que tener un equipo de investigación para estar resolviendo esta situación y por último me faltaba don Jason ¿cómo evaluar las becas? yo opino igual que doña Marlene tenemos que ver cómo con doña Raquel buscamos esta solución porque ahorita no manejo lo confieso ciertamente el tema lo último Gabriela la situación de una incapacidad legalmente en Costa Rica una incapacidad procede para lo que sea si usted tiene becas si usted trabaja si usted le procede la incapacidad si legalmente está interpretando la norma por ausencia a una persona embarazada cuando se le da la licencia de maternidad se le debe respetar inclusive en la beca bueno compañeros que dicha haber venido a Palmares que dicha que podamos volver a un sistema donde digamos cuáles son nuestras propuestas yo en mi caso soy la opción del cambio y si vine a ofrecerles un cambio es porque considero que la administración actual no ha tomado las previsiones del caso para darle a la UNED y ajustarse a la norma de lo de la UNED por eso les digo compañeros si quieren una UNED novedosa voten por Rosa porque con Rosa la UNED será otra cosa muchas gracias bueno agradecerle a doña Guadalupe por habernos abierto este espacio agradecerle a las señoras candidatas y a ustedes estudiantes que plantearon unas preguntas muy buenas de mucha calidad académica y pues eso es lo que realmente queremos y lo que el tribunal ha querido que se desarrolle en todas estas actividades de debate y difusión de las ideas y las propuestas indicarles también que hasta el primero de junio hay posibilidad de empadronarse por la web ya por el cuaderno ya pasó el tiempo pero todavía tienen tiempo de empadronarse recuerden que los estudiantes tienen tres requisitos para poder votar 24 créditos aprobados estar matriculados en este periodo que acaba de iniciar y también el empadronamiento así es que si alguno no ha podido empadronarse por el cuaderno lo puede hacer todavía por medio de la web también indicarles que tanto los planes de trabajo de las señoras candidatas como del señor candidato don Luis Guillermo se encuentran en la página de la universidad hay un espacio donde dice elecciones rectoría 2014-2019 y ahí en ese espacio el proceso electoral pueden encontrar ustedes toda esta información de los planes de trabajo así como otras informaciones que el tribunal tiene ahí en ese espacio para que ustedes conozcan de igual forma pues invitarles a que el 20 de junio un viernes por cierto juega Costa Rica también puedan participar de la votación de 8 de la mañana a 7 de la noche entonces les agradecemos su atención y de verdad que los invitamos a que voten muchas gracias muchas gracias autógrafos déjame Xochismo Xochismo este Xochismo